¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un stream más de lo que es Toletech. Y en esta ocasión, el espacio le toca al Port X2, el cual es un nuevo equipo en el mercado, ya que tiene mayor tiempo distribuyéndose, pero como traen en el mercado, son de los pocos equipos que han dado muchísimos resultados buenos. La manufactura de este equipo es coreana. Sin embargo, January tiene muchísimos años en el mercado. Pueden comprobarlo directamente en su página de ellos para mayor certeza o mayor conformidad en cuanto a su compra. Vamos a explicar cuáles son los componentes que vienen dentro del equipo, que es en esta caja que tengo de este lado. Algunos funcionamientos y en el siguiente streaming vamos a explicar más su modo de disparo y sus configuraciones que tienen. más acercado y más detallado. Bien, comencemos por favor. La primera instancia, vuelvo a repetir, viene en esta caja que tenemos de este lado. Viene con su manual, en el cual describe prácticamente todo lo que es del equipo. Viene con un disparador a distancia, ya que al equipo también se le puede adaptar un pedestal, el cual maneja directamente la marca. Nosotros no lo manejamos ya que es un rayos X portátil, y si nosotros colocamos un pedestal, prácticamente sería lo mismo. La ventaja del equipo es que la podemos tomar y transportar a otros consultorios, a clínicas o directamente a una escuela, supongamos. Bien, continuamos. El disparador entonces a distancia. Tenemos la correa para mayor seguridad, la cual se ensambla en ambos lados del equipo, de esta manera. Y con esto tendremos mayor certeza o mayor seguridad en transportarla prácticamente pegada al cuerpo. Bien, el equipo, como repito, es inalámbrico y es portátil, como una cámara convencional de una fotografía. Bien, es muy sencillo de utilizar, simplemente tiene el botón de encendido y apagado. Lo que es el primer display o el display principal que tenemos en esta parte, es para controlar el tiempo de exposición. En cuanto al disparo que vamos a generar, tenemos el botón de disparo claramente aquí y el que ya repetí que viene por aparte. De acuerdo, en la parte de aquí atrás, contamos con los valores predeterminados ya del equipo, como es conflexión robusta o conflexión delgada. Y como muchos rayos X, tiene ya sus parámetros de incisivos, molares o caninos, por ejemplo. El encendido es muy sencillo, simplemente presionamos el botón y el display empieza a generar directamente. La batería de este equipo nos está dando un rendimiento continuo, me refiero a disparo tras disparo, aproximadamente entre unas 5 o 6 horas. Y la carga del equipo es alrededor de 2 horas, prácticamente. Entonces nosotros lo podemos dejar cargando en la noche y al siguiente día tendremos toda la batería para poder seguir disparando sin ningún problema. El siguiente complemento que tiene el equipo es, obviamente, su cable de alimentación, el cual va conectado a su eliminador de voltaje que va directamente al equipo. Repito, aproximadamente son de 2 horas de carga, desde 0 a 100% aproximadamente, dependiendo también de si lo conectamos a un regulador. Ventajas de este equipo, obviamente es portátil, lo podemos transportar, ya lleva, repito, tiempo en el mercado y obviamente está generando muchísimo ruido en el aspecto de que es un excelente equipo. Ya lo hemos vendido a algunas universidades y lo tenemos trabajando en el mercado, tenemos pocos en existencia. Por favor, no olviden comprarlo ya, pueden suscribirse, darle me gusta a nuestra página de Facebook e Instagram, llamar a nuestros números de telefonía fija o directamente a nuestro WhatsApp, los cuales van a estar apareciendo también en pantalla. Y esto sería todo de nuestra parte, muchísimas gracias por habernos acompañado, no olviden darle me gusta, ya parten su equipo, hasta luego.